Hola, Nacional de COAG, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, háganos usted mismo un resumen, bienvenido además por estar aquí, muchísimas gracias por atendernos, háganos un resumen de esa manifestación, de qué es lo que ustedes están defendiendo y de cómo ha ido el transcurso de esa manifestación, don Andrés. Bueno, estamos muy satisfechos, creo que la respuesta del campo español hoy en las calles de Madrid ha sido muy clara, estábamos miles, cientos de miles de personas, de hombres y mujeres del campo español, reivindicando por nuestro trabajo, en definitiva. Y no era fácil, llevamos trabajando para esta movilización mucho tiempo para que fuera un éxito, porque no podíamos fallar y creo que está muy claro que la movilización ha sido un rotundo éxito. Y se debe precisamente a la situación que el campo está atravesando de ahora y desde hace ya tiempo y que ya está diciendo que ya basta. Creo que el grito está muy claro y creo que ahora lo que hace falta es que el balón está en el tejado del gobierno y tiene que mover fichas, pero las sensaciones en cuanto a la respuesta son muy buenas. Fíjese, don Andrés, yo creo que aparte de que efectivamente la manifestación ha sido un rotundo éxito, yo creo que precisamente el por qué ha sido un rotundo éxito, que no ha sido exclusivamente por su movilización, sino por la de un montón de gente a los cuales el gobierno podría estar intentando convencer de que ustedes son culpables. Y sin embargo, muchísima de esa gente lo que les ha dicho hoy en la manifestación es no, 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 a nosotros no nos van a vender ningún camelo, nosotros vamos a esa manifestación porque entendemos perfectamente cuáles son las dificultades por las que está pasando el campo, agricultores, ganaderos, el transporte, la hostelería, el turismo, un montón de sectores. Sí, mira, esto que está ocurriendo de si protestas eres de tal clase y si aplaudes eres de tal otra, bueno, creo que es lo que llevamos sufriendo ya desde hace algún tiempo, o estás conmigo o contra mí. Un gobierno tiene que asumir que los sectores productivos, que las organizaciones, que las estructuras, estamos para reclamar, para poner los problemas encima de la mesa y para exigir soluciones. Si a la primera de turno ya te están casi acusando de que eres un antisistema, mira, los agricultores y ganaderos no somos antisistema, lo que estamos reivindicando es poder seguir trabajando y poder funcionar como cualquier otro trabajador o sector económico, ¿no? Por eso el viernes se sacó un comunicado de prensa desde los organizadores de esta movilización de hoy diciendo que no queremos politizar, no queremos que se nos politice una movilización, esto es una movilización de gente del campo, de gente del medio rural que tenemos nuestra actividad en ese entorno y que estamos reivindicando unos derechos que creo que, como cualquier persona, somos legítimos, ¿no?, para poder reclamarnos. Nos preocupa mucho la deriva que se está cogiendo de querer poner etiquetas a los manifestantes. Eso es muy peligroso. Nosotros, en el campo, habrá gente de todo signo político, de todo, votarán a quien tengan que votar. Lo que nosotros ponemos encima de la mesa son los problemas y demandamos soluciones. Y lo otro nos sobra, de verdad. Don Andrés, ustedes en estos momentos tienen margen, no tienen margen, les han subido los impuestos, ¿cómo consiguen llegar a fin de mes y en qué situación tienen que competir con otros productos que tienen la mitad de requisitos de los que tienen los suyos? Mira, esta movilización es un, bueno, es la línea de movilización que llevábamos desde hace años. Antes de la pandemia estábamos en la calle, acordaros, que antes de la pandemia estábamos en las carreteras, estábamos movilizando el sector. En la pandemia hubo que cortar. De hecho, Andrés, déjame que te felicite por una cuestión, porque formáis parte de uno de los sectores que cuando empezó la pandemia, con un exceso incluso, bueno, o desde luego con una dosis muy alta de responsabilidad, decidisteis que parabais las movilizaciones por el bien de toda la población. Eso fue así, literalmente. Entendimos que era lo que tocaba y precisamente en ese momento se nos tachaba en todos los lados, sobre todo desde la clase política, del sector estratégico y hoy lo que estamos pidiendo es precisamente que dejen de decirnos que somos un sector estratégico y se pase a los hechos, que se empiecen a adoptar medidas si de verdad se creen que esto es un sector estratégico y el problema es que no se lo creen. Los ciudadanos sí que lo saben y eso lo hemos podido notar hoy y lo notamos en otras movilizaciones que llevamos a cabo. Los ciudadanos saben que la agricultura, la alimentación en definitiva tiene que ser estratégica para un país, porque si no hay soberanía alimentaria en un país corre el riesgo de tener problemas muy serios, como se pudo ver precisamente con las mascarillas, con los productos sanitarios cuando la pandemia. Pero el problema es que desde la Administración no lo entienden así. Por eso estamos pidiendo un cambio en las políticas. Primero, un cambio de choque, rápido, porque necesitamos un plan de choque ante la subida de los costes de producción. Y luego, medidas a medio plazo, controlando las importaciones que vienen de fuera, asegurando unos precios dignos y unos precios rentables y garantizando cosas tan fundamentales como el agua. Creo que ahí las inversiones que hay que hacer en agua se les está olvidando a este país y el regadío es lo que nos va a dar de comer, que no se lo olvida nadie. Pues Andrés, un abrazo muy fuerte, espero que efectivamente la gente tenga comprensión con los tiempos que vienen y enhorabuena por esa manifestación. Muy bien, muchas gracias por hacer hoy, con un abrazo a todos. Bueno, pues encantado, ya en España hemos perdido la industria, hemos perdido la poquita tecnología que tenemos.